No te detengas ahora. Estaba comenzando a disfrutarlo bastante. Puedes creerme, Will Jack. Aún hay más de eso para ti. Y ahora me darás la ubicación exacta de tus compañeros. No importa lo que requiera, ni cuánto tarde. Ya te lo dije. No estaban esperándome. Jamás se molestaron en informarme. Así que adelante. Sigue dándote gusto.